de dónde viene jefe de bakerfield vienen aquí a algo bien sinaloense todo el mundo quiere comer aquí en algo bien sinaloense en serio que van a llevar el lote de queso y este tortillas de harina el país de guayaba algo bien sinaloense bienvenidas nuestros amigos también vienen a comer aquí a algo bien sinaloense aquí en la ciudad de colton california me encuentro con las dueñas con la hija y con la mamá así es que todos los productos caseros que son típicos del estado de sinaloa aquí los encuentran en colton california lo que son las tortillas lo que son los tamales la asadera pero vamos a platicar pues con abigail y con su mamá la señora leonor cómo estás abigail hola muy bien pues felicidades por este negocio no algo bien sinaloense muchas gracias sí pues tenemos los productos auténticos sinaloenses para que vengas a visitarnos tratamos de hacer todo con el sabor auténtico pero vemos todos los productos que son caseros señora leonor ustedes los hacen felicidades por el negocio muchas gracias muchas gracias por venir y por venir a promocionar los productos que tenemos aquí pues 100% sinaloenses oiga todo esto usted lo hacía ahí en su casa así es todo pero ahora lo está haciendo acá en estados unidos cómo nace este proyecto de algo bien sinaloense pues mira nosotros empezamos en la pandemia empezamos con el tamal de elote y poquito a poquito le fuimos aumentando a los demás productos sí ya vimos que la gente pues buscaba chicharrones asientos que gente que tenía años pues sin comer asientos y nosotros pues poco a poco empezamos a meterlos hacemos el chilorio pues tratamos de hacer todo auténtico y casero para que la gente regrese exactamente y como nos gustan a nosotros y pues sí ha sido un éxito gracias a dios bendito bendito dios miren mi amigazo ángel acérquese ahí donde está el pan de mujer este lo hacen ustedes también sí nosotros aquí lo hacemos lo horneamos tenemos relleno de calabaza piloncillo cajeta con filadelfia está riquísimo el pan y también tenemos estas empanadas aquí están las empanadas hay empanadas rellenas de calabaza camote piloncillo ok vamos a abrir una para que la gente vea Abigail vamos a abrirla nada más para que la gente vea sí claro que sí miren miren nada más para que cuando se les antoje esta empanada es de calabaza miren con un cafecito un champurrado también tenemos aquí encuentran el champurrado no el champurrado sí aquí lo tenemos miren para los tamalitos en estas épocas de de sembrinas que se antoja el champurrado calientito exactamente aquí también están los los coricos los auténticos coricos de maíz miren como son los originales de maíz tienen que ser las tortillas de harina también tortillas de harina buenísimas que tenemos están ricas y deliciosas y la gente pues aquí puede llevar también lo que viene siendo los frijoles puercos los tamales también son hechos en casa los tamales sí los de elote 100% elote fresco tenemos los tamales de puerco amarraditos con verdurita adentro los tamales sinaloenses auténticos tamales sinaloenses hechos en casa la machaca que es muy famosa en Sinaloa muy famosa en Sonora pero la verdad es que se vende mucho también sí la machaca es nosotros también la hacemos de hecho es pues tenemos fresca y seca manejamos de los dos pues del gusto que hay que le guste al público porque hay una gente que le gusta la seca y otra la fresca entonces la vendemos por libras y medias libras ¿a qué horas abre muchacha? abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 7 ¿de qué días a qué días? de lunes a domingo solamente cerramos los martes solamente los martes te pongo arroz miren ahí está saliendo una orden de chiles con raja y por supuesto los frijolitos puercos que no pueden faltar algo bien sinaloense miren nomás los invitamos pues para que vengan aquí me falta la de las 3 para esta ah entonces se las pongo dos libras de chicharrones de ellos ven por eso por allá ¿ese chicharro lo preparan ustedes? sí nosotros lo hacemos en casa ¿ustedes lo preparan en casa? sí también sacamos los asientos los asientos también para las gorditas esos son chicharrones sinaloenses chicharrones estilo sinaloa muy ricos con una salsita, tortillas recién hechas a mano y ya para taquear ya están listos ¿no? ya están listos acaban de salir ahorita recién salidos siempre los tenemos recién hechos ¿a poco sí? siempre tenemos chicharroncitos si tienen muchos que no comen chicharrones aquí estamos en Colton en Colton aquí los esperamos con los asientos con los asientos o sus rapas también les dicen sus rapas también ok bueno pues búsquenos en Instagram Algo Bien Sinaloense allí están también en Facebook también todas las plataformas digitales ahí los encuentran clientes satisfechos aquí en Algo Bien Sinaloense ¿qué les pareció? viejo la comida está a otro nivel para la gente que vive aquí a aquellos lados viejo no hay como venir aquí un rinconcito donde encuentro de todo así comidita buena al gusto de uno Algo Bien Sinaloense Algo Bien Sinaloense exactamente mi amigazo usted viene a comprar aquí Algo Bien Sinaloense ¿cómo se llama usted? Samir Elenes eso es todo ¿qué es lo que va a comprar por acá? aquí unas asaderas unos asientos y a ver no sé qué más quiere la doña aquí ahorita eso ¿qué le gusta señora? los tamales los tamales ricos y religiosos tamales sí están muy ricos bienvenidos Algo Bien Sinaloense gracias ándale saludos ándale saludos 20 la libra y el cuartito 12 un cuartito atiende si quieres al señor y yo yo atiendo miren nomás qué chulada pues aquí la gente ¿qué es lo que pidieron? pidieron chicharrones mire se los vamos a dar chicharrones con tortillas recién hechas wow a mano a mano las tortillas miren el chicharroncito aquí en algo bien sinaloense para que toda la gente sepa estamos ubicados en la ciudad de Colton ¿no? en Colton Mill East Washington Street Colton perfecto aquí los atienden mi gente bonita media docena de elote claro que sí la señora lleva sí tenemos combinaciones hay chile oreo con papa rajas con crema barbacoa chicharroncitos son dulces dulces bien buenos aquí encuentran la machaca encuentran las tortillas de harina el pago machaca tortillas de harina asientos chicharrones tenemos conserva de calabaza muy buena para que se la coman con un vasito con leche sí 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 bueno cóbrele tú me pidió media vacuna de elote aquí lo esperamos aquí lo esperamos mi gente bonita aquí está el frijolito puerco aquí está el arroz aquí está la barbacoa aquí están los chiles que se enraja también qué chulada bueno pues ahí encuentran también la conserva encuentran el chicharrón encuentran la asadera todo todo lo que comían en el rancho allá en el pueblo pues aquí lo encuentran en algo bien sinaloense sí con el auténtico sabor de rancho somos nosotros originarios de Bairaguato y pues tratamos de hacer así todo estilo rancho también vendemos barbacoa frijolitos tenemos también una variedad de comida casera como cocina económica la vendemos por litros y medio litros para que pues no batallen en cocinar ya ve que aquellos que no tienen tiempo de cocinar llegan tarde del trabajo bueno pues aquí está la comida casera todo por litros y medio litros o platillos así nada más que si quieren llevarse pues un litro de frijol un litro de barbacoa se lo pueden llevar ¿no? sí señora cómo nace esta bonita idea entonces cocinando allá en casa pero jamás pensó que cocinando allá en Sinaloa iba a venir a cocinar aquí en Estados Unidos así es no, nunca me imaginé nunca, nunca me imaginé aquí vamos a hacer este negocio y les está yendo muy bien gracias a Dios sí la gente ha aceptado este sabor gracias a Dios ha ido muy bien tenemos muchos clientes y pues ahí nos están apoyando demasiado demasiado esperemos que nos sigan apoyando pues yo creo que lo bueno dura para siempre sí pues así sea esperemos que sí va a durar para siempre porque pues este vemos que se levantan tempranito todo está fresquecito todo está recién hecho ¿no? así es y es lo que anda buscando la gente el sabor todo el día el pan está recién hechecito tenemos este pie de guayaba riquísimo miren el pie muchos que ya lo conocen el pie de estilo Panamá tenemos barbacoa frijoles platillos tradicionales todo lo tradicional de Sinaloa aquí lo pueden encontrar así es mi gente bonita que aquí no se le antoja una tortillita recién salidita del comal con un poquito de chicharrón miren ahí nomás así chicharrón conserva de calabaza cientos panela 100% leche de vaca chilorio requesón empanadas de rancho coricos delicias aquellas delicias miren las delicias de cajeta están riquísimas las delicias de cajeta tenemos chamoyna volato salsa sinaloenses para los mariscos no pues toda la variedad de productos todo lo que usted quiere comer productos sinaloenses los que se han hecho muy famosos pues aquí los encuentra ahora sí que del rancho a la ciudad sí aquí estamos bueno pues muchas felicidades a Biaíl muchas felicidades señora de honor y aquí estamos así que aquí vamos a dejar las redes sociales para que los sigan y saludos a nuestro amigo Ángel ahí en la cámara que él es un cliente de esos que comen desayunan comen y cenan aquí en algo bien sinaloense muchas felicidades ya como de casa ya es como de casa felicidades mi gente bonita miren nomás aquí están preparando unas gorditas aquí en algo bien sinaloense señora como le va muy bien gracias a Dios aquí con Margarito oye pues que chulada no miren nada más le está poniendo los sacitos ahí allá las gorditas aquí los invitamos para que vengan a algo bien sinaloense este felicidades señora porque tiene poco tiempo que empezó con el negocio que abrió tiene dos semanas pero la gente prefiere prefiere comprar todo lo que hacen aquí en algo bien sinaloense así es ajá que es lo que venden aquí aparte de las gorditas aparte de los asientos aparte de chisarrones vendemos machaca tenemos asaderas queso requesón ajá así pues ya ve que los asientos tenemos aparte vendemos pues chiles rellenos picolitos puercos sopa fría barbacoa estilo sinaloa tenemos la variedad vendemos el chilorio natural a como lo hacemos también lo vendemos preparado con papitas y verdura los chicharrones los vendemos recién salidos calientitos pero también los vendemos preparados con verdura con verduras así es que vénganse pues aquí encuentran también todo el queso fresco y pues tortillas recién hechas a mano tortillitas recién hechas a mano aquí la señora ¿cómo se llama usted? Leonor Leonor orgullosamente de allá del municipio de Badiraguato así es aquí los esperamos para los que gusten probar nuestros productos estilo sinaloa 100% sinaloense 100% sinaloense así es tamalitos de elote tamales de puerco vendemos también champurrado muy rico calientito con pan de mujer 100% casero el pan también lo hacen ustedes ¿no? también los tamales también las asaderas también las asaderas el requesón los asientos los chicharrones todo todo aquí los esperamos para si gustan venir a probar nuestros productos 100% sinaloenses y miren más algo bien sinaloense también aquí está aquí está estos son los frijolitos puerco que tenemos estamos súper aclentadísimos con este frijol está riquísimo si cuando gusten si cuando gusten para que lo prueben aquí los esperamos estamos por en East Washington aquí en Colton California así es que cuando gusten venían aquí los esperamos para que prueben todos nuestros productos 100% sinaloenses para que se sientan que están como en el rancho como en el rancho exactamente exactamente para que no extrañen el rancho ahí están saliendo las gorditas muchas felicidades aquí a la señora Leonor porque mucha gente lo está apoyando porque porque es una mujer trabajadora que tiene menos de un año y medio que se vino de allá de Culiacán y aquí le está yendo muy bien bendito Dios gracias a Dios que sí así es que todo esfuerzo tiene recompensa y muchas gracias aquí a Margarito por venir a por venir a entrevistarnos aquí a nuestro negocio que apenas tenemos poquito que lo acabamos de abrir gracias a Dios estamos muy aclientados y pues ahí la llevamos esperemos que estemos mejor cada día así va a ser así va a ser pues miren nomás las ricas y deliciosas gorditas ahí están así que ahí dejamos el video para que lo miren como está aclientado para que miren todo lo que venden es una maravilla señora muchas felicidades muchas gracias Margarito gusto saludarlo aquí lo esperamos cuando guste para que venga a desayunar algo bien sinaloense así es aquí dejamos la dirección es Mil East Washington aquí en Colton California aquí los esperamos a los que gusten venir aquí bienvenidos eso y bien recibidos aquí serán atendidos como en casa así es 10 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!